Vagaces de Guanacaste Aquí convergen diversas fuentes renovables de energía que alimentan nuestra matriz energética En este lugar, con el nuevo Parque Solar Miravalles del ICE, Japón y Costa Rica solidifican esa visión de desarrollo sostenible y crean el primer parque solar a gran escala del país y el único en Centroamérica Japón es un país que han venido desarrollándose con la alta tecnología en el área medioambiental Esta mega planta de energía solar es un ejemplo de ellos Es la primera que se constituyen en Centroamérica mediante el aporte económico del pueblo japonés y la afección de empresas japonesas Quisiera destacar que estos proyectos unen a los países amigos como Japón y Costa Rica y contribuyen para que trabajen conjuntamente en el desarrollo económico sostenible y el crecimiento verde Este parque permite transformar la luz del sol en energía eléctrica a través de paneles solares compuestos por celdas de silicio conectadas entre sí Esa energía es acondicionada para satisfacer el consumo eléctrico de casas y comercios Casi 3 hectáreas de terreno en las faldas del volcán Miravalles albergan 4.300 paneles solares La energía que aquí se produce es equivalente a la electricidad necesaria para abastecer 600 hogares cercanos Esta tecnología solar tiene un enorme potencial para contribuir en la generación eléctrica principalmente en el verano con un menor impacto ambiental La contribución al ambiente va más allá en este lugar La producción del parque solar Miravalles reduce la emisión de gases contaminantes a la atmósfera y propicia la reforestación del bosque y preservación de la flora y la fauna Estamos ante un importante evento en el cual el gobierno de Costa Rica está demostrando que junto con el gobierno de Japón se pueden hacer esfuerzos de cooperación para luchar contra el cambio climático En esta oportunidad estamos en una obra que a nivel comercial está produciendo electricidad de la energía solar y que el ICE se ha unido a este esfuerzo con el compromiso para demostrar que es posible hacer este tipo de esfuerzos Como parte de este proyecto donado por el pueblo japonés, otros 15 paneles solares ubicados en el edificio del ICE en Sabana Norte contribuyen con la educación ambiental a centros educativos al mostrar cómo se genera electricidad a partir de la luz del sol Este proyecto de energía solar servirá para mostrar a Costa Rica una nueva fuente de electricidad limpia y renovable con potencial suficiente para incrementar la capacidad del sistema eléctrico La tecnología y el ingenio humano se complementan de manera idónea para extraer del sol todo su potencial Parque Solar Miravallas del ICE Un esfuerzo de Japón y Costa Rica en beneficio del ambiente y ejemplo del aprovechamiento de las energías limpias